Música Varios diarios nacionales dicen que se presume que el cuerpo que aparecía en las imágenes que veíamos antes, señor director del CRIO, la búsqueda que ha concluido con el hallazgo de un cuerpo, de un cadáver, en las inmediaciones del río Isabela, como saben desde primeras horas de la mañana, esta madrugada ya estaban trabajando, desde el viernes las autoridades trabajan y han puesto todas las vías para ver si se lograba determinar, encontrar y saber exactamente qué ocurrió con estas personas. Una noticia muy triste, muy dura para todas las familias que evidentemente están preocupadas por gente que salía. Yo debo decir que tanto el periódico El Día como el portal de Nuria Piera dicen que tienen información de que se presume que sea Hochi, pero esto no está confirmado, incluso otros medios más conservadores, porque lo que sí está confirmado que es un cadáver, y estos dos medios de comunicación están adelantando que han conversado y que se presume que sea él, pero no hay una confirmación directa. El cadáver ha sido trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses. El director del cuerpo de bomberos, el general José Luis Frometa Erasmé, ha dicho al periódico Listing Diario que el cuerpo de la persona que hallaron tiene un polo chérez que está rojo y que están localizando a los familiares de las personas desaparecidas para su identificación. O sea, no hay una identificación oficial, iba con camiseta roja la persona que se desplazaba. Entonces, ahí están mirando ustedes, eso ha ocurrido esta mañana, yo de verdad, es muy triste. Las ropas coinciden, pero no hay una información oficial. Es importante destacar esto, o sea, de los que están extraviados, él iba con una camiseta roja, coincide la ropa, pero se requiere ahora una verificación oficial para poder concluir de quién se trata efectivamente. Una verdadera pena lo que ha ocurrido. Hay una imagen que he compartido, que es un BTR de las lluvias, que es un resumen que hemos hecho esta mañana. Yo estaba en mi casa cuando ocurrían las lluvias, tenía un compromiso y comenzó a llover, y como era un compromiso que podía dejar, estuve fuera. Y me quedé, y comencé a recibir videos como estos. Señor director, yo quiero que empecemos de nuevo con este, porque quiero que se escuche el sonido. Aquí este es un video que yo subí, y de una vez tenía miles de vistas, porque la verdad es que es muy duro escuchar al niño que le dice, mami, tú eres lo único que yo tengo cuando la mamá está angustiada. Yo quiero agradecer a toda la gente que trabaja conmigo en diferentes medios de comunicación, chicos y chicas que trabajan, incluso que no son periodistas, que trabajan de ayuda, gente que yo conozco de hace mucho tiempo, que viven en distintos barrios, y que me estuvieron también mandando muchos videos. Y estuve compartiendo en mis redes sociales de manera muy activa el viernes, solo contando con la gente que me mandaba cosas, alertando a los demás, porque hubo gente que me llamó, yo tengo amigas que me dijeron, Edith, ¿y qué es esto que está subiendo? Estaba en una actividad y no se enteraba de lo que estaba pasando en la calle. O sea, poco a poco, todo el mundo comenzó a enterarse de que las zonas donde podía ir eran zonas que estaban en una situación muy difícil. Hay gente que se quedó. Los moteles, tengo entendido, se llenaron de forma absoluta, porque muchas familias fueron a ver si podían encontrar cobijo ahí. Mucha gente se quedó en los trabajos hasta altas horas de la noche. La verdad que fue una jornada muy difícil. Reitero, hay varias personas desaparecidas, aunque la ropa coincide, el cadáver que han sido encontrados, es todavía una búsqueda y una confirmación, pendiente de una confirmación por parte del Inacid. Ya varios medios de comunicación dicen que se presume, pero eso solo se presume. Entonces, es bueno que se sepa eso y que, claro, estén llamando a todas las familias para ese proceso que resulta profundamente doloroso. Vamos a ver lo que pasó con esas lluvias que llenaron nuestro territorio, el gran Santo Domingo, y yo he estado echando hacia atrás a los planes que aquí se han dado de territorio y realmente, desde hace mucho tiempo, se nos advertía que esta es una ciudad que no tiene un drenaje adecuado, esta es una ciudad que tiene problemas para manejar sus desechos. Eso no es una noticia atractiva cuando se conversa, señores, pero hay que ponerle atención a las cosas fundamentales de la vida, a las cosas fundamentales de la vida. Perdemos mucho tiempo hablando tonterías de cosas que no le impactan en la vida de la gente. Este es el tipo de tema que será porque la ciudadanía se empodere y diga, esto es necesario resolverlo, que se va a resolver de otra manera, no es posible. Seguiremos tirando fuegos artificiales de un desarrollo y de un crecimiento económico que va por las nubes, así como crecen las grandes torres, pero en el fondo, en el fondo, a la hora de la verdad, la vacinilla se junta con el caldero. Vamos a ver las imágenes. ¡Ay, miren, miren! ¡Ay, miren! ¡Miren cómo estamos aquí, miren! ¡Y nada de las 9-11 llegamos! ¡Los furgones están volando! ¡Arrollando está! ¡Le lavamos de 5! ¡Se devolvó el río! ¡Los furgones! ¡Mira cómo voy a! ¡Los carros, los carros! ¡Oye, ese furgón va para allá adentro, mío! ¡Ese furgón va para allá adentro, mío! ¡Ey, son dos furgones! ¡Mira el otro ahí! ¡Le dio a la cuaca, le dio a la cuaca, le duemos! ¡Le dio a la cuaca, hermano! ¡No, ya, por la carita, la carita, la carita, la carita! ¡La carita! ¡No te va suave, sí, pero ve para adentro, cabrón! ¡Auto! ¡Se metió al furgón adentro residencial! ¡Se metió al furgón adentro residencial! ¡Mira, de ese lado hay otro vehículo quedado, así que mucho cuidado! ¡Sostente bien, agárrate bien! ¡Dios mío! ¡Date tranquilo, no te tires, que eso está hondísimo! ¡No te tiras! ¡Exacto! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Dios mío, cuidado, cuidado! ¡Agárrate del vehículo! ¡Agárrate del vehículo allá, para que te suba allá, en ese muro del frente de la casa, mi hijo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ya, yo creo que lo van a ayudar, Dios mío, qué agonía! ¡Ay, Dios mío! ¡ights, knot la suficiente! ¡Ay!! ¡Ah, ya démunen! ¡Nos tengo siquiera antes! ¡Ay, Dios mío! mira, mira mira, mira mira donde están preparando su chelito aquí está bajando hasta Chihu y me están ayudando es el río que está metido aquí hermano a una esquina de la Chuchu, así está la cosa más de 10 carros afectados pero ahí mire ese carro hasta el techo aquí tenemos otro echado a perder y una jeepeta allá en el fondo suelta nada ahí tenemos a Guajimilla esos ingenieros ladrones de que te arreglan la caña ahora se desbordó la caña mire toda la casa llena de agua ahí están los millones ahí están los millones eso es una gran puta ladrones todos santísimos se da vergüenza robando tanto dinero dios mío mira eso, mira mira cómo está Guajimilla mira toda la casa sin nada dios mío es un santísimo ay dios mío ay dios mío esto si es fuerte hay que un pedazo no se sabe quién dejó ese carro ahí ya eso se perdió y hay una jeepeta aquí fuimos puertas con puertas ahí están mirando algunas de las imágenes a esta hora de la mañana de las imágenes de ese viernes tan duro que ha implicado mucho para las familias debo repetir seguimos pendiente de la búsqueda son cuatro personas que se han reportado como desaparecidas aunque yo estimo que podrían ser más hay gente que está refiriendo en otros barrios por ejemplo de un abuelo y su nieto también están refiriéndome de un no vidente un no vidente que ay dios mío es tan triste porque los no videntes ustedes saben están en la calle trabajando y todo y cuando pasan estas cosas así de repente si alguien no los ayuda podrían tener un podría ser fatal ese centro hay que ver ahí es la pontificia universidad católica madre maestra yo he estado en ese salón el salón de la universidad donde donde generalmente se hacen actividades así se puso la universidad también la unfu que tenían los laboratorios llenos miren ustedes cómo estaba la cantidad de gente en el metro de santo domingo los vehículos que fueron arrastrados por las aguas era una cosa espectacular nuestros nuestras calles se convirtieron en mares nosotros agradecemos esta mañana que podemos conversar con un voluntario de la defensa civil él es a maury florenzana está a esta hora de la mañana en contacto con toda esa jornada que se está haciendo para la recuperación de ver si se logra ubicar las personas desaparecidas a maury gracias por estar esta mañana conmigo buenos días buenos días como se siente bueno ya tú sabes estamos aquí con el corazón en la mano yo compartí hace un momento y voy a pedir por favor que lo compartamos las imágenes a maury de lo que hizo la defensa civil han sido miembros colegas tuyos que han estado trabajando arduamente y han localizado un cadáver que sabes de eso si el pasado sábado en la en hora de las 6 de la mañana comenzaron las unidades de búsqueda comandadas por el director de operaciones el destino que obligue hasta el día de hoy se encontró ese cuerpo en la ciudad del río Isabela en la zona que corresponde Villamella como debajo del puente para ubicar más o menos los delirientes y ese cuerpo ya fue entregado al instituto nacional de forense el INACI para que determine si es la persona una de las personas que ha sido recortada desaparecida están adelantando que se sospecha o se cree se trataría de Jochi Batista pero al parecer este es un extremo que oficialmente no ha sido reconocido si lo que pasa es que por razones también de los expertos en el área de forense sería bueno que los médicos forense que determine si coinciden que las personas que fueron recortadas o desaparecidas tenían una de las personas desaparecidas y ya la parte de defensa civil es emplearse en la búsqueda y rescate de las personas que son recortadas como desaparecidas en un área como se siguen como fueron dos personas también recortadas en el área se siguen en esa área se reportaron dos cierto además de Jochi estaba el joven que el joven el joven el joven que trabaja en pedidos ya se vive en Cristo Rey según los datos que tienen y se sigue buscando en la zona también cuántas personas en total está la defensa civil trabajando ahora en la búsqueda bueno mira es increíble la cantidad de voluntarios que se sumaron también personas también allegadas a la familia de los desaparecidos y podemos contar con más de doscientas y pico de personas buscando en todo el área más o menos estamos buscando cuatro desaparecidos o hay más no en este momento estamos buscando a lo que se reportaron en esta zona porque son se trabaja por unidad si hay otro grupo que sigue buscando en zona donde por ejemplo si desapareció un perímetro x otro grupo trabaja en ese perímetro pero la la parte que nos me corresponde estábamos enfocados en el área donde se determinaron los tres puntos que era tierra escombros y parte acuática el cadáver fue localizado en la parte acuática florenza exactamente en la zona en la ribera del río de río Isabela ya estaba flotando bien los técnicos que lo de la defensa civil que lo debieron estarán dando los detalles ya precisamente sobre todo la forma de cómo lo encontraron en el puerto eh las personas eh saben si de qué color iba vestido el joven que es delivery aparentemente iba con su uniforme de pedido ya eso es lo que tenemos y es ese uniforme un pez rojo con color hay también rojo ajá entonces por eso no se da ningún tipo de información hasta que los organismos correspondientes en términos de identificar las personas decidan que determine a qué pertenece eso es muy importante o sea en esa zona se están buscando dos personas los dos tenían camiseta roja han aparecido un cadáver con camiseta roja pero sería muy pronto para asumir cuál de los dos es exactamente solamente ya estamos siguiendo la labor de búsqueda como se establece en el protocolo hasta que caiga la noche salga la noche y si no se retoma al otro día temprano tú que has estado trabajando en florenzana además de ser voluntario de la defensa civil eres periodista que ha sido lo más difícil de esta jornada en los operativos que ustedes han estado realizando desde el viernes el personal humano no duerme porque sabemos lo que sufre una familia y entonces eso se ha mantenido desde el director de la institución Juan Sala todo el personal que está en búsqueda del rescate no ha pegado un ojo porque es una preocupación una enseñanza de vida de todos los que son voluntarios técnicos de la defensa civil la verdad que que muy duro y mucha solidaridad con ustedes decirle a la gente a los voluntarios de la defensa civil si usted le puede brindar un poco de jengibre de café de agua sepa que ese gente que está en la calle dándolo todo de forma voluntaria es el deber que nos hemos enseñado de primero para salir a defender más a las vidas de las personas que están entiendo y es un honor seguir al país más con los muchachos que están hombres y mujeres que de tempranas horas de la mañana están en esta labor ahí están los dos desaparecidos tanto Jochi Batista en pantalla como el joven que trabajaba para una empresa de envío salió a llevar un envío ay dios mío eso es tan triste salió a llevar un envío y también desapareció su nombre es Luis Inqui Mojica Capellán de 32 años a mano derecha sí Luis Inqui Mojica Capellán de 32 años entonces él residía en en Cristo Rey en Cristo Rey y entonces la ruta que llevaba Jochi Batista dicen que hay una imagen de él ya que se pudo anoche vi una imagen que decían que iba caminando hacia dónde él se dirigía específicamente que entra en contacto con ese sector no, los datos establecen de que él salió al terminal para llegar a su casa ajá y lo de los videos ya las autoridades correspondientes de investigación es que nosotros solamente actuamos sobre las posibles regiones donde podían estar ubicadas las zonas perdón donde pudo haber sido arrastrado la lluvia la persona es decir la corriente de agua pudo haber arrastrado con situaciones ya de conocimiento que tiene el personal de la defensa civil ya más o menos sabe más o menos cuando el agua puede llevar a una persona arrastrada a una zona eh ustedes que han sido eh que están formados para rescate y demás eh que tú le sugieres a la gente en caso de inundaciones que se supone son las medidas más recomendables que siempre han dicho a nuestras autoridades que no hubiese prueba a cruzar cañada ni río ni pues ni a todo lo que se presente peligro eh eh es lo que siempre recomendamos de que evitar eso eso de que persona que usted no conozca persona que usted no conozca no puede acercarse a cruzar ni un río ni una cañada porque las corrientes de agua te debilitan prácticamente las piernas y es donde te tumban entonces prácticamente se evita eso de que la persona no pierde el control en el agua y se le llama la atención a que no se arriesgue a cruzar ni ningún tipo de río ni cañada ¿en qué zona has estado trabajando? ¿tú también has asistido a gente en sus casas? ¿cómo has encontrado? ¿en qué barrios? ¿en qué sectores? ¿has podido estar? Mira mayormente algo que ha ayudado mucho es que nosotros por ejemplo se practica mucho y la gente la gente la gente se ha motivado también a unirse al centro civil como voluntario porque también se dan especialidades de recate básico y primeros auxilios y eso también ayuda mucho a a la persona integrarse a su oficina de trabajo a tener como actuar en una urgencia y a recate de montaña es decir es una labor muy amplia muy linda y a través también llamamos a la población a que se sume a los grupos voluntarios de su demarcación a la defensa civil Una cosa miembros de la defensa civil compañeros tuyos que hayan sido afectados por las inundaciones ¿qué tal les fue a todos? Bueno hasta el momento eso los datos recientemente no los tenemos pero si el departamento ya técnico de operaciones de cursos humanos fue así en las próximas asumbras podría en el año interno saber si 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 ocurrió algún algún efecto de las viviendas una una sí ocurrió y ocurrió un compañero perdió parte del fin de su casa y se ha estado manejando la situación a Mauricio mucha gente decía por ejemplo en el video que estaba presentando de las lluvias inicialmente la señora dice estoy llamando al 911 y no llega no podía llegar el 911 pero el rescate aéreo nosotros tenemos rescate aéreo rescate por lancha como que no vimos no vimos esa presencia no sé si fue por la sorpresa o todo pero la capacidad de respuesta digamos por otros medios que no sean la vida terrestre que tanto se ha practicado y que tanto recuerdo recuerda que cuando hay lluvia peligrosa los vientos que pueden tumbar cualquier nave ya sí y también son la vida de personas que pueden sobreoblar una nave o cualquier puede tener el viento y todo tiene un un protocolo entonces todo se debe a base a un protocolo bueno yo yo la verdad que lamento muchísimo lo que se ha vivido y queremos enviar un abrazo solidario a ustedes también y de reconocimiento a todos los miembros voluntarios de la defensa civil que han trabajado tan arduamente te agradecemos mucho esta participación para clarificar yo sé que ya algunos medios están diciendo se sospecha que es Jochi Batista no sabemos eh bajo que premisa lo hacen es posible que hayan hablado y también están rasgos físicos eh no son tantos días pero hay que esperar un informe visado sea la que la que lo determine los detalles sobre a quién pertenece el tiempo efectivamente y un dato importante que das es que dos personas con similares características de vestimenta estaban en la zona eso también es importante tomarlo en cuenta que hay una segunda persona se están buscando esas brigadas sabían que estaban buscando dos personas eh con características similares de vestimenta entonces eh no se puede todavía asegurar eh es muy duro para las familias eh nuestra solidaridad con todas las familias afectadas eh te agradecemos muchísimo que hayas aceptado hablar con nosotros esta mañana Florenzana te te escucho te decía que hasta luego no sé si estás ahí todavía parece que se caía y se caía a gusto sí ah bueno estás ahí te decía que que muchísimas gracias por aceptar conversar con nosotros esta mañana gracias muchísimas gracias nosotros eh conversando que que afortunados poder conversar temprano y tener esta información un poco más clara señor director hacemos una pausa brevísima tenemos más contenido esta mañana agradecemos a toda la gente que está reportando su sintonía también voy a abrir teléfono para que me digan cómo vivieron esta tormenta